Casma festeja por todo lo alto las felices bodas de Titanio Feliz sedeito aniversario institución educativa Mariscal Luz Uciaga El alma mater de Casma Domingo 25 de septiembre en el mini complejo de la institución educativa Mariscal Luz Uciaga Iniciamos a las 2 de la tarde con el más espectacular show infantil Yo soy, yo soy Con las mejores animadoras Desde esto es guerra Angie Arizaga Y Ana Sánchez En el estelar desde las 7 de la noche ¿Qué pasa la gente que muchos se meten en este? ¡Joe! Y los chicos caraderos Los nuevos campesinos de Bamba Marca Con todos sus éxitos Agárrense porque llega el ciclo del norte Es sentir tu amor Amaya, Amaya hermanos Exclusivos Regalos, sorpresas, juegos artificiales, fantasía en el cielo Invitados especiales Todos los alumnos y exalumnos Segunda garantizada Domingo 25 de septiembre Todos al mini complejo de la institución educativa Mariscal Luz Uciaga Este espectáculo es gracias a Face Cable El Reportero Traga Monedas Casino Mi Banco Sanguchería Loco Burger Uchu Burger Locutorio Kahori Marci Mex Restaurante Sanguchería El Buenazo Distribuidora Rosita Adiós El Buenazo El Buenazo El Buenazo El Buenazo El Buenazo